¡Listos! 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 ¡Listoss! ¡Listos! 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 ¡Tanquila! ¡Dale, dale! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. El balón El balón otra vez El balón otra vez Nadie nos alcanza Bajamos y corren el balón Ya corrió Baja, baja Pase, pase Atrás, charola Vámonos Ahora voy Hasta que te cuente ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vá a correr! ¡Vá a correr! ¡Aquí está! Bien Todo el día, ¿eh? Porque te la van a mandar a ti ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que feo, verdad! ¡Con la porra, niños, con la porra! ¡Que se levanten! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!